¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos declaraciones de Alberto Fernández. A los jubilados hay que recomponerles de modo creciente sus ingresos. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. El presidente Alberto Fernández afirmó que a los jubilados hay que recomponerles de modo creciente sus ingresos y destacó que el objetivo del gobierno es que no pierdan frente a la inflación. Con el aumento anunciado del 5% más el medio aguinaldo, la gran mayoría de los jubilados y pensionados van a estar cobrando unos 28.500 pesos en diciembre. Hemos cuidado que los jubilados terminen a fin de año ganándole a la inflación de este año, Si no fuera así, tendremos que corregirlo porque el objetivo nuestro es que los jubilados no pierdan frente a la inflación, resaltó el presidente en declaraciones a NET TV. El presidente aseguró que un acuerdo definitivo con el FMI despertará la confianza a través de un programa de objetivos y una mejor redistribución del ingreso. Fernández dijo que el objetivo de la economía argentina es lograr la racionalidad tras un déficit fiscal que creció por la inversión adicional para superar la pandemia del coronavirus. El presidente remarcó que hay que reducir el déficit público porque no es bueno en ninguna circunstancia y consideró que la reducción del déficit va a ayudar a que la inflación vaya cediendo. Según Fernández, para eso hay dos posibilidades. Una es achicar la economía, que genera pobreza y reduce la actividad económica, y la otra es crecer, como hicimos en 2003 con Néstor Kirchner, sin los programas del fondo que ya sabemos cómo terminan. Por eso apostó que un acuerdo definitivo con el FMI despertará la confianza a través de un programa de objetivos y una mejor redistribución del ingreso. Acerca de la suba de precios, el primer mandatario puso como ejemplo que en la construcción hubo situaciones especulativas de algunos corralones y alertó que están trabajando con la Secretaría de Comercio porque nadie puede especular con esto. No lo voy a permitir, subreció el presidente, quien dijo que no tolerará la especulación en pandemia con gente que está sufriendo y con gente por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, Fernández consideró que los grandes perdedores de la pandemia fueron los cuentapropistas, los empleados y las pymes, pequeñas y medianas empresas que recién ahora ven una recuperación. Por otro lado, el mandatario indicó que las tarifas se discutirán en marzo próximo con un plan en el que por primera vez serán selectivas. Fernández admitió que el problema más serio es la carencia de divisas que se utilizan para importar insumos y también para ahorrar porque la sociedad vivió procesos inflacionarios y confía más en el dólar que en el peso argentino. Recibimos el país en una situación calamitosa y encima vino la pandemia, completó el presidente. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.